Continuamos, queridos amigos de EBTV, nuestra invitada esta noche es la profesora Scarlett López, directora del Colegio Fray Luis Amigo del Estado Yaracuy, está en San Felipe, que se alzó con el premio a la innovación en la última Curious Summit que se llevó a cabo en la UCAP. Ahorita en el mes de noviembre. Ustedes cuando deciden incluir esta parte de robótica que ofrece Curious, ¿qué estaban buscando? Entiendo que es entrar innovación, pero básicamente ¿cómo entró esa innovación? ¿Cuál fue la diferencia con lo que estaban haciendo y cuando entró Curious? Bueno, nosotros estábamos buscando incorporar un programa de tecnología a nuestro colegio, porque nuestro colegio tiene la mención de graduar bachilleros en ciencia y tecnología. Y comenzábamos con esa mención. Y también consideramos que responsablemente teníamos que brindar un servicio en tecnología que estuviera avalado realmente por profesionales que pudieran darlo. Porque realmente, se habla de robótica, pero que tengamos un programa formal que nos hable de eso, en Venezuela tenemos pocos. Bueno, entonces, ¿cuántos profesores participaron? ¿Fueron entrenados por Curious? ¿Cómo funcionó eso? Esto funciona de la siguiente forma. Hacemos una alianza con Curious y Curious se encarga de formar y de seleccionar a los profesores que van a impartir ese programa. Ese programa forma parte de una materia dentro de nuestro colegio. Pero, como te comentaba, cuando nosotros comenzamos a trabajar con Curious y empezamos a relacionarnos y a comprender su metodología y aprender de ellos, entonces nos damos cuenta que la clase de robótica es un mundo. Un mundo, un laboratorio de innovación. Yo le digo, unos jóvenes dinámicos, innovadores. Y entonces empezamos a mirar, nosotros no podemos ser un mundo aparte. Nosotros tenemos que permear nuestra educación hacia allá. Entonces, también Curious, como empresa de servicio educativo aliada a nuestro colegio, también nos damos cuenta que ellos no solamente forman al estudiante y no forman al profesor que va a dar la clase de robótica, sino que tienen la firme intención de que toda la escuela, todo el colegio, todo el cuerpo docente, entonces también mire hacia una metodología de trabajo que hemos denominado STEM. Entonces eso vaya a la clase de lengua, a la clase de geografía, a la clase de matemática, a la clase de biología. Ah, pero tú estás diciendo que es una materia, pero es una materia y además está presente en todas las demás materias, ¿no? La metodología está presente en todas las demás materias. Esa metodología, que es una metodología basada en proyectos, una metodología que busca que el estudiante desarrolle habilidades de pensamiento crítico, que sea creativo, que su aprendizaje esté vinculado con problemas reales, que nos miramos en situaciones de consulta, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, que buscamos la realidad y buscamos que el estudiante se plantee problemas y soluciones. Entonces, lógicamente que todo esto se hace a través de una metodología que resguarda el nivel de desarrollo del estudiante. Un estudiante de primer grado lo va a hacer a un nivel de dificultad y un estudiante de cuarto, de quinto año lo hará a un nivel de dificultad. Entonces, esa alianza y compartir con Curios este servicio educativo nos ha permitido a nosotros abrirnos a una nueva forma de ver las cosas y a una nueva forma de hacerlas. A veces pensamos que es muy difícil, pero pequeños detalles nos permiten acercarnos a ser un colegio que utiliza el STEM para transformar su proceso educativo. Porque también tenemos que acercarnos a la tecnología. Claro, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo. Pero te pregunto, ¿y los padres cómo recibieron eso? Porque me imagino que eso tienen que pagar una cuota aparte. Y yo sé porque yo lo viví cada vez que en el colegio de mis hijas iban a subir las mensualidades, la gente se quejaba y decía que no. Y resulta que tú los veías saliendo de esa reunión en un restaurante con una botella de whisky en la mesa que costaba más de lo que les costaba la subida de la matrícula en el mes. O sea, que realmente los padres en eso de verdad son unos irresponsables y lo digo con toda seriedad porque lo viví. Bueno, realmente creo que los padres y representantes de nuestro colegio estamos en sintonía. Sabemos que tenemos que buscar los medios para brindarles a nuestros estudiantes las mejores oportunidades que Venezuela nos permite. Para Curios es un reto. Nosotros estamos a cuatro horas de Curios. A cuatro horas. Ellos trabajamos en remoto. Para ellos eso es un reto. Ellos están en Caracas. Ellos están en Caracas. Y nosotros estamos en la provincia. Y bueno, Venezuela todo es un reto. Ahora trasladarse todo. Y sin embargo, ellos tienen unos medios a través de sistemas y de herramientas tecnológicas que nos permiten controlar cómo va el programa, supervisarlo, entrenar a los profesores. Y los padres y representantes miran los resultados de estos esfuerzos que hacen ellos y que hacemos nosotros para sus hijos. Entonces lo valoran. Lo valoran de forma favorable. Y en ningún momento hemos tenido problemas para poder sostener el programa en el colegio. Y otros colegios se han acercado a preguntarles, por ejemplo, qué están haciendo ahora con este premio. Me imagino que habrá como más interés, ¿no? De ver que, bueno, que es una cosa maravillosa lo que está pasando y que debería imitarse, ¿no? Ciertamente. Ciertamente esperamos que todo esto impacte positivamente en esta región. Para que otros colegios asuman un liderazgo de apropiarse de estas oportunidades que Curios le presenta a las instituciones con las cuales trabaja. Realmente yo me quedo asombrada del esfuerzo que ellos hacen por formar. Formar no solo a los profesores que dan robótica, sino formar a todos los profesores que trabajan en la institución. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho dos diplomados en STEM. Ellos tienen herramientas de inteligencia artificial, herramientas que nos permiten a nosotros acercarnos a la tecnología, al servicio de la educación. Conocer el sentido. Hoy en día, o sea, es el mundo de hoy. Estás hablando de la inteligencia artificial. Retomamos el tema cuando vengamos de esta pausa. Ya regresamos con la profesora Scarlett López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!